Nueva señal de fortaleza del IBEX 35 a corto plazo, ya que el selectivo español ha liderado las ganancias entre las grandes bolsas europeas, pese a la pequeña decepción que ha supuesto Mario Draghi y el Banco Central Europeo, que no han tomado medidas ya que consideran que la política monetaria actual está funcionando correctamente. Las bolsas europeas se han girado a la baja tras conocer las palabras de Draghi, pero el IBEX 35 ha conseguido subir casi un 1%, ha cerrado en 9.101 puntos y se acerca a sus máximos anuales de 9.332 puntos marcados el pasado 27 de abril. Como decimos, el IBEX 35 confirma su buen momento de corto plazo, aupado por el positivo comportamiento de grandes valores como Banco Santander, Telefónica o Repsol.